Se trata de una niña que se llama Mariana que tiene mucho miedo a ir a su primer día de clases entonces ella tiene un gancho del valor y lo necesita para ir a clases porque si no, no puede ir sin él, le da mucho miedo y se da cuenta que se le ha perdido y su mamá le dice que tiene que buscar debajo de la cama pero ella se muere de miedo Juntos somos fuertes en la tierra y el mar una aventura más ¡Qué emoción! Yo te abrazaré si te invade el miedo con la luz de las estrellas andaremos Juntos somos fuertes en la tierra y el mar una aventura más ¿Qué es la primera vez que cantas en una obra? No, yo he cantado a veces en otras obras pero muy poquito esa es la primera obra en la que canto digamos sola o un poco más y de hecho es difícil porque hay un factor de nervios que tienes que controlar para poder cantar pero sí, a mí me encanta cantar entonces de hecho sí quería tener la oportunidad de cantar en una obra Cuéntanos del libro ya sé que han hecho un libro en base a la obra Sí, sí, sí es una iniciativa que se llama Comparte Teatro y básicamente lo que lo que ha hecho Ámbara Asociación Cultural es convertir toda la obra en un libro ilustrado para niños entonces uno puede comprar el libro y ese libro es donado en nombre de la persona que lo compra a un niño de Cantaya entonces esos niños van a recibir el libro y uno que lo compró recibe dos entradas para ver la obra entonces es como si uno le regalara el libro al niño y nosotros le regalamos a esa persona entradas para entrar Así Diciendo que me necesites yo voy a estar solo tienes que incumplinar ¡Ya tengo la comida! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Sí, más grande! ¡Es grande! ¡No encuentro mirando rojo! ¡No puedo llevarme solo debajo de la cama! ¡No! ¡Me da miedo! Parece que la historia se repite pero este no es el turno de Andrea Yo ya me voy porque tengo que ir a clases Pero antes, a lavarme las manos Adiós Invito a todos los amigos de Lima News A que vengan a ver Mariana y el Señor Verde Estamos en el Teatro de Cámara del Centro Cultural El Olivar Todos los sábados y domingos a las 4 de la tarde Y pueden comprar las entradas en Teleticket de Bonimetro Y acá en la Boletería del Teatro